Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos y seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor curaría Pero aquí estábamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Y yo sigues siendo tú mi amor Yo sé que nadie pensó que nuestro amor curaría Pero aquí estábamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú mi sueño eterno Y yo sigues siendo tú mi amor eterno Y yo sigues siendo tú mi amor eterno Y yo sigues siendo tú mi amor eterno Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Oh, 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 oh.